¿Qué tal amigos de Tardes de Café? Su amiga Alejandra González, como siempre, un gustazo saludarlos y ser partícipe de todas sus dudas y comentarios. Invitarlos también a que si siguen con dudas y más comentarios, me hagan llegar todas sus dudas y con gusto se las resolveré. Estamos en el centro Premier Spirit, en donde hacemos gente más buena por dentro y por fuera. Porque acuérdate que como estás por dentro es lo que reflejas por fuera. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con ejercicio? Y esta es una de las preguntas que a veces mucha gente, por muy burda que parezca la pregunta, sí se la hacen. Es, ¿cómo ir a un gimnasio o qué llevar para ir más cómodo y hacer ejercicio? Bueno, para empezar, estos son como los consejos que te voy a dar para que tú vayas cómodo y te prepares para practicar algún tipo de deporte. En primera instancia, tienes que ubicar el lugar al que vas a ir, si estás cerca o lejos. Yo les recomiendo siempre los lugares que tengan instructores preparados, aparatos buenos, buenas instalaciones y sobre todo que haya un buen ambiente. Otro consejo que te doy para que tú puedas ir si es primera vez, es que vayas acompañado de un amigo. Los amigos son excelentes motivadores para la hora de hacer un ejercicio. Vámonos con la parte de lo que debes de llevar puesto. Este es bien importante porque a veces se nos bota un poquito y no sabemos qué llevar. En primer lugar están los tenis, básicos para caminar dentro de un ejercicio, ya sea para correr, para practicar pesas, para hacer remo o spinning. Los tenis son la herramienta indispensable para estar cómodos cuando vayas a hacer ejercicio. La ropa es importante porque es de la que vas a depender para que tus movimientos sean libres y correctos. Puede ser de algodón o de licra, pero acuérdate que tiene que ser flexible para que te puedas mover. Y ojo, que te permita respirar, que no te apriete demasiado. La idea es estar cómodo, recuerda, lo que te sientas a gusto. Otro que te puedo recomendar es una toallita para el sudor. Es súper importante porque hay mucha gente que suda mucho y más en estas épocas de calor. Cuenta con tu toallita de sudor para que sea más cómodo para ti secarte el sudor de la cara, que es a veces incómodo y molesto. Otro consejo también es que lleves tu ánfora o tu botellita de agua. Con estas temperaturas, con el calor y a veces el constante movimiento hace que te deshidrates. Y a lo largo del rato vas a necesitar estarte hidratando porque tu cuerpo te lo va a pedir. Así que ya sabes, si necesitas ir a un gimnasio y no sabes cómo, estos fueron los consejos para que tú te prepares, te actives. Y si no sabes a qué lugar ir, yo te invito a que vengas aquí a Spirit, que nos encontramos en Arroyoche 109 en la Colonia Alameda. Exactamente en la falla o si no, puedes hablar a los teléfonos 1-75-1300 en donde con gusto te atenderemos. Yo en lo personal me encuentro aquí. Si deseas venir a entrenar, ya sabes qué usar. Así que vente, te invito para que vengas a probar tus clases. Yo me despido de ustedes, su amiga Alejandra González. Les mando un beso enorme, ya saben, a activarse y a moverse para tener un cuerpo de 10. Un cuerpo de gente más buena, un cuerpo de Spirit. Regresamos al estudio con Debbie y Antonio. Adiós. Adiós.